Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vicenbach 23 de octubre San Juan de Capistrano, misionero franciscano Nació en Capistrano, Italia, en 1386 En Perugia estudió Derecho Civil y Eclesiástico Y se graduó como excelente jurista Inmediatamente lo nombraron juez y gobernador de la ciudad Cuando Perugia fue atacada y ocupada por los Malatesta Juan perdió su alto cargo y su libertad En la cárcel pudo meditar sobre la vanidad de los honores mundanos Y cuando salió de la prisión, ya transformado interiormente Obtuvo la anulación del matrimonio E ingresó como franciscano en Asís a los 30 años Aunque estaba casado, a los 30 años se sintió llamado A ser hermano franciscano Obtuvo la dispensa de sus lazos matrimoniales Durante 30 años después de su ordenación sacerdotal En 1420 fue un exitoso misionero por todas partes de Italia Se le confiaron misiones en ayuda de los papas En 1431 fue enviado para tratar con los usitas En los dominios de Austria Finalmente, Juan fue llamado para predicar Una cruzada contra los turcos Que en 1453 habían conquistado Constantinopla Acompañó al general húngaro Unyadi en la campaña Y su presencia animó a las tropas En la gran victoria de Belgrado en 1456 En pocos meses Unyadi y él murieron por una plaga En Italia, trabajó asociado con San Bernardino de Siena Y San Juan de la Marca de Ancona Junto con ellos, combinó la compasión con el pobre Y oprimido con una gran severidad Hacia los que veía como culpables de error Ojalá que seamos incansables discípulos y misioneros Como él lo fue Esto fue Con los Santos Cada Día Texto y narración Jean-Pierre Bissenbart Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste Que vos te sentiremos a Dios Que vos te sentiremos a Dios Como yo quería imaginar Quiero ser santo Señor En conjunto con la Palabra de San Ignacio de la Marca de los Santos